12 de junio del 2014, 13 adolescentes secuestrados son posteriormente asesinados. Tres israelíes fueron secuestrados mientras transitaban por Cisjordania. Al darse cuenta de que estaban en peligro, uno de los adolescentes llamó a la policía y susurró que había sido secuestrado. Los dos atacantes, que se cree que eran miembros de Hamas, escucharon la llamada y dispararon contra los rehenes. Los cuerpos de Ilyal Jifraj, Naftali Frankel y Hilal Shahar fueron encontrados 18 días después, a 24 kilómetros de donde fueron secuestrados. El incidente agravó las tensiones, ya que estaban en un nivel crítico, después de que una iniciativa de paz liderada por Estados Unidos colapsara en abril. Durante la búsqueda de los adolescentes desaparecidos, el ejército israelí registró miles de hogares en Cisjordania y arrestó a 400 palestinos. Los vigilantes israelíes también llevaron a cabo ataques de venganza contra los palestinos. En respuesta a la actividad militar israelí, Hamas lanzó cohetes contra Israel desde Gaza e Israel respondió con ataques aéreos contra las instalaciones de Hamas en la franja de Gaza. La violencia de ida y vuelta llevó a la operación Margen Protector de Israel. Más de 2.000 palestinos, 72 israelíes y un trabajador tailandés murieron en Israel. ¿Te gustaría recibir estos audios en tu WhatsApp? Compartimos nuevos episodios todos los días. Suscríbete sin costo alguno ingresando a www.hoyenlahistoriadeisrael.com Hacerlo es muy fácil. También puedes encontrarnos como Hoy en la historia de Israel en Instagram, Facebook, Spotify y otras plataformas digitales. Comparte este audio para que otros conozcan más acerca de Israel. Este proyecto es realizado por Filos Project. El contenido original de Hoy en la historia de Israel fue provisto por el Centro para la Educación sobre Israel.